Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Novio de Livia Brito es acusado de secuestro. A poco más de dos años de que Livia Brito y su novio Mariano Martínez fueron señalados de agredir a un fotógrafo y robarle su material de trabajo en las playas de Cancún, Quintana Roo, ahora el maquillista y vestuarista Enrique Hernández denunció legalmente a la pareja de la actriz por secuestro, tortura y amenazas. El día viernes 10 de junio me contactó Mariano Martínez, para nadie es un secreto que es pareja actual de Livia Brito, yo me dedico al fashion style, imagen y estética, y me contacta por Instagram para una cercanía en cuanto a mi trabajo, para una posible oportunidad de trabajar y hacer un enlace con su novia, relató en entrevista para el programa Ventaneando. Sobre el incidente que vivió, Enrique inició su relato, me citó para el día martes 14 de junio, yo fui a eso de las 11 de la mañana, estuve alrededor de 40 minutos en su casa, todo súper bien, hice mi servicio de estética, me retiré del lugar y es hasta el otro día, miércoles 15 de junio, cuando él me escribe y me dice, estuve revisando las cámaras y se ve que se traspapeló un bolsito con mis documentos. Me pide mi dirección y número de teléfono, yo accedo y ya me escribe, estoy fuera de tu casa, es cuando yo salgo, me montó su camioneta, me dice, vamos a mi oficina que está en División del Norte, para que revisemos las cámaras.